Mire, y otros mexicanos que están en situación de rehenes se encuentran a bordo del carguero Galaxy Leader, secuestrado en aguas internacionales del Mar Rojo con sus 25 tripulantes. Uno de ellos, Arturo Zacarías Mesa. Él estudió ingeniería en la Escuela Náutica Mercante de Veracruz y trabaja como ingeniero en el cuarto en el carguero originario del municipio veracruzano de Mizantla. Del otro con nacional no se sabe nada, no se sabe su identidad. Pero sin duda ha llamado la atención el caso de Manuel Rolón Hernández, de 55 años. En un inicio se pensaba que estaba a bordo del navío secuestrado, pero no es así. El mismo Manuel comentó en su Facebook que le había tocado bajar de vacaciones en el último puerto antes de navegar en el Mar Rojo, que se encuentra bien. Hasta ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha aclarado si Manuel es del otro mexicano el que se hizo mención o si se trata de otra persona. Hasta el momento estamos con esa duda.